Mientras ellos estaban platicando de esto, se viene abajo un proyecto que estaba formándose aquí en Baja California. Me estoy refiriendo al programa de escuelas de tiempo completo. Este año no se invertirán recursos para el crecimiento de este programa porque no lo hay. Dice la dirigente de la sección 37 del CENTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo. La falta de presupuesto para ampliar el programa de escuelas de tiempo completo en el estado es un tema que afectará principalmente a los padres de familia que requieren horario extendido para que sus hijos reciban clases mientras concluyen su jornada laboral. Así lo expresó la dirigente de la sección 37 del CENTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo, al señalar que es ilógico que se frena un programa cuando el compromiso fue fortalecerlo a nivel nacional. Esta extensión de tiempo lo pedíamos hace mucho tiempo. Y hoy que llega, bueno, pues vemos con un poco de tristeza que no llega con el recurso suficiente como para que haya una cobertura importante en estas escuelas de tiempo completo. Es algo de lo que pediremos también, de que está inmerso en el pliego petitorio, el hecho de que, bueno, pues haya más recursos porque fue algo que se prometió. El tema del inglés como una segunda lengua, se supone que, bueno, pues al egresar los niños en educación básica tendrían que hablar inglés y no hemos visto ese avance. Por otro lado, dijo que los maestros que atienden el programa de escuelas de tiempo completo también se han visto afectados por la reforma hacendaria debido a que pagan más impuestos de lo que realmente perciben. Así es, mira, finalmente cuando hubo el cambio hacendario, todos los mexicanos entramos a un sistema nuevo y nos está afectando a todos y los maestros, pues no estamos ajenos a eso. Entonces el monto de esta compensación que les dan en ocasiones a muchos compañeros que tienen un salario en su plaza anterior con algunos que tienen carrera magisterial, que la teníamos anterior y la conservamos hoy con la reforma educativa o algún otro incentivo, esto los cambia de tasa aranceral y lejos de ganar, pues pierden. En contacto informan Israel González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias.